¡Suscríbete al canal! 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 Van a trabajar a la mujer y se quedan en la casa viendo la roza de Guadalupe. Hombre, viejo, mujer. Y que cierra la zapateadera, hombre, mojera. Allá llegó la barra y dice... 1, 2, 3. Y corre con sabroso, compadre. Es el paparadilla. Órale, hermano. S Soumbrino Si el pueblo es un pomado, el pueblo es un pomado Haz una pomada, déjame 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 ¡Hanime pues hoy, ya! ¡Hanime pues hoy, ya! En el Capulquitos, en el Capulco, en el Perfil. Ahora les da una invitación a todo la mente. También a los principales, a los amigos de mi sangre. ¿Ves a ver a Capul? ¡Hanime! ¡Y zapateles, bonito! ¡Hanime, comte, muévete, comte, muévete! ¡Sie, con tu risuega! ¡Quiu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!